¿Qué dice? Ajá Coño, déjela puro, no jodas Verga, puro apurado Puro apurado en esta vaina ¿Está apurado? ¿Quién está apurado? No está apurado, ¿no es verdad? ¿Tú estás apurado? Puro apurado, pa' apurado Estos viejos amargaos Puro 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 viejos amargaos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video